Muy bien chicos, entonces vamos a resolver nuestro tercer producto notable. En este caso me dice A cuadrado más 2B, todo elevado al cuadrado. Fíjense que tengo un binomio suma al cuadrado. Entonces tenemos que aplicar la primera fórmula, donde dice cuadrado de un binomio suma. Pero tengo que tener mucho cuidado como voy a aplicar la fórmula. ¿Por qué? Me dice primer término al cuadrado. ¿Quién es mi primer término? Mi primer término en este caso es A al cuadrado. Miren, entonces yo tengo A elevado al cuadrado. Y según la fórmula lo tengo que elevar nuevamente al cuadrado. Por propiedades de potencia, usted tiene aquí potencia de potencia. Y en la potencia de potencia usted tiene que multiplicar los exponentes. Por lo tanto dice 2 por 2, 4. Realmente le está quedando es A elevado a la cuarta. Ese será nuestro primer término en el resultado. Y colocamos A elevado a la cuarta. Según la fórmula, ahora viene un signo de más. Lo coloco. Y según la fórmula me dice que tengo que multiplicar el primer término, lo multiplico por 2. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por el segundo término. Entonces, observen lo que sucede. Si yo multiplico por 2 el A al cuadrado, me quedaría 2A al cuadrado. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por el segundo término. Pero mi segundo término es 2B. Entonces digo 2 por 2, 4. A al cuadrado por B, A al cuadrado por B. Según la fórmula, ahora escribo más. Y la fórmula me dice que tengo que elevar al cuadrado el segundo término. Pero ojo aquí. Mi segundo término es 2B. Y si yo lo elevó al cuadrado, quedaría de esta manera. Y ya yo expliqué un caso de este tipo. El exponente 2 es exponente del 2 y de la B. Entonces digo 2 al cuadrado, 4. Y B también me queda al cuadrado porque el exponente también era de la B. Y de esta manera entonces he resuelto mi tercer producto notable. Bien. Voy a borrar un poco por acá para poder resolver el siguiente ejercicio. El cuarto producto notable, quiero que lo observen bien. Miren, hay que tener una buena habilidad visual para poder identificar los productos notables. Observe que usted tiene aquí 3A más 5B multiplicado por 3A menos 5B. Es decir, que los términos de los binomios son iguales. Lo único que se diferencian es que tengo binomio suma multiplicado por binomio diferencia. Y esto también es un producto notable. Aquí lo tengo. Producto de un binomio suma por su binomio diferencia. ¿Y qué me dice la fórmula? Es muy sencillo. Tomo el primer término. El primer término es 3A. Lo elevo al cuadrado. Es decir, 3A elevado al cuadrado. Entonces recuerden que este cuadrado es del 3 y es de la A. Entonces digo, 3 al cuadrado, 9. 9A al cuadrado. Según la fórmula, el signo que debe de venir es menos. Le coloco menos. Y digo, segundo término al cuadrado. Pero el segundo término es 5B. Y si lo elevo al cuadrado, me quedaría 5 elevado al cuadrado, que es 25. Y B elevado al cuadrado. Y de esta manera terminamos nuestro cuarto producto notable. Entonces ahora sí, terminen de copiar todo. Les doy tiempo para que pasemos al segundo ejercicio. Gracias. 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 María muy bien Rosario ¿Dónde viene Alexandra? Diego Yumi Danne Laira Irenco Cristina Anderson ¿Una pregunta terminó? Listo entonces vamos a continuar Luciano dice que terminó ¿Gadiel terminó? César me dice que terminó espero por Gadiel ok perfecto Gadiel muy bien bien veo que ya casi todos han terminado vamos con el siguiente ejercicio dice así determina el área de un terreno de forma rectangular cuyas dimensiones son x más 9 y x más 5 a ver cuando les están diciendo que esas son sus dimensiones es que me están diciendo que esto que está acá debe ser el largo y esto que está acá debería ser el ancho ¿no? y como yo estoy calculando área de un de un terreno cuya forma es rectangular entonces el área está determinada por un producto entre el largo y el ancho es decir que tengo que multiplicar el largo por el ancho pero yo observo que el largo es un binomio y el ancho también es un binomio entonces yo los tengo que multiplicar coloco por acá x más 9 multiplicado por x más 5 bueno yo no sé si se han dado cuenta pero estos dos binomios tienen un término común aquí está la x y aquí también y eso es un producto notable y aquí lo tengo dice producto de dos binomios con un término común ¿qué me dice la fórmula? que tome el primer término y lo elevo al cuadrado en este caso mi primer término es x lo elevo al cuadrado más ahora me dice que sume ¿a quién? ¿a quién sumo? según la fórmula voy a sumar a los segundos términos es decir el 9 más el 5 y lo tengo que multiplicar por el primer término entonces lo sumo 9 más 5 14 y si lo multiplico por el primero el primero es x entonces me queda 14x según la fórmula escribimos más y ahora debemos de colocar la multiplicación ¿de quién? de 5 por 9 que es 45 y de esta manera tan sencilla se resuelve entonces la multiplicación de dos binomios cuando tienen un término común bien bien chicos por favor copien el ejercicio antioxidando emocionen todos les todos ct A tu tienes Muy bien, Wilde. Muy bien, Dagny. Veo que ya van terminando. Muy bien, Yesenia. Alexandra. Perfecto. Rocío. Diego. Yumi. Cristina. Perfecto. Perfecto. Laira. César. Muy bien. Anderson terminó. Sí, terminó Anderson. Gadiel terminó. María terminó. Sí. Perfecto, Gadiel. Muy bien. Gracias, Gadiel. Y Luce no terminó. Muy bien. Lice. Lice terminó. Ya. Muy bien, Lice. Y a ver, Irenco. Irenco terminó. ¿Terminó? Ya. Perfecto, Irenco. Sí. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Efectúa la siguiente expresión. Mire. Vamos a tener mucho cuidado acá. ¿Por qué? Y aquí es donde yo digo que hay que tener muy buena visión para poder identificar los productos notables. Esto que usted tiene aquí debajo, x cuadrado menos y cuadrado, es el desarrollo de un producto notable. Y es este producto notable que tiene aquí. Producto de binomio suma por subbinomio de diferencia. ¿Qué le quedó? Primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Mire, aquí lo tiene. Primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Es decir, que usted puede escribir esto, x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, me regreso, ¿no? Lo que me voy a hacer es regresar. Y lo escribo ahora en su forma original. Esto era x más y multiplicado por x menos y. Profesor, ¿pero por qué hago eso? Mire, yo me doy cuenta acá que en el numerador, no sé si lo vieron, pero usted en el numerador tiene x más y y x menos y. Y si usted sustituye x cuadrado por menos y cuadrado, por esta expresión que es x más y y x menos y, usted puede simplificar. Es como que yo tengo 2 entre 2. Puedo simplificarlo. Ya lo voy a escribir para que lo vea. Le quedaría así. A es igual a x que multiplica x más y elevado al cuadrado que multiplica x menos y. Y ahora, en el denominador vamos a sustituir por la expresión que obtenemos del producto notable de x cuadrado menos y cuadrado. Repito. Este es el resultado de un producto notable. Entonces, yo quiero el producto notable. Este es el producto notable. Lo voy a reemplazar. Y escribo entonces x más y multiplicado por x menos y. Fíjese. Ahora es que es donde yo quiero que usted se fije. En el numerador tenemos x menos y. Y en el denominador también tenemos x menos y. Por lo tanto, puedo simplificar x menos y, x menos y. Ok. Profe, ¿y qué pasa con x más y? Observa, observa bien acá lo que va a suceder ahora. Ahora, ¿qué exponente tiene el numerador donde tú tienes a x más y? Tiene exponente 2. Ese exponente 2 te está diciendo que x más y se repite ¿cuántas veces? Se repite dos veces. Ahora, pero en el denominador solamente está una vez. Entonces yo puedo decir, 1 que está en el denominador se va con 1 que está en el numerador. Pero en el numerador yo tenía 2. Profe, no tenía 1. Claro. Se fue 1, te queda 1. Ya. Vamos a escribir el que nos quedó. A es igual a x que multiplica a x más y. Porque te quedó 1, ¿verdad? Tenemos que escribir el que nos quedó. x más y. Por último, ya lo único que tenemos que hacer es desarrollar la propiedad distributiva que nos ha quedado acá. Entonces, desarrollemos. Digo, x por x me quedaría x al cuadrado. más x por y, x y. Y allí termina el ejercicio. Ya no se puede simplificar nada más. Ahora pregunto. ¿Se entendió lo que hice? ¿Sí se entendió? Ok. Repito, para resolver productos notables hay que tener muy buena vista para poder identificar dónde tengo un producto notable y cómo lo debo desarrollar. Como lo dije en un principio, no se preocupen, posiblemente estaremos toda la semana trabajando con los productos notables. Si usted aprende productos notables, les garantizo que el álgebra para ustedes será mucho más sencillo. La gran debilidad que tienen los estudiantes de secundaria en el álgebra tiene que ver con los productos notables. Entonces tenemos que aprenderlo muy bien para que ustedes no tengan esa debilidad. Bien, a medida que van terminando me van escribiendo para yo saber que han ido terminando. Muy bien, Yesenia, muy bien, Luciano. Danne, muy bien. Cristina, muy bien. Diego, Gabriel, perfecto. Anderson, muy bien, Anderson. Muy bien, Laira. Muy bien, Laira. Bien, vamos entonces con nuestro ejercicio número 4. Miren, para resolver el ejercicio número 4 yo necesito que tengan su libro de área a la mano. ¿Por qué? Acá hay un producto notable que no aparece, chicos, en el resumen que tienen en la parte superior de su libro de actividades. Ese producto notable está en el libro de área y les indico, está en la página 79. Ubiquen en su libro de área la página 79. En la parte inferior me dice identidades del ejendro. Busquen identidades del ejendro. Y aparecen dos. ¿Sí? Dos cuadritos azules. En el primero me dice a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. Y me da un resultado. Del otro lado tengo segunda identidad del ejendro. Y aparece a más b al cuadrado menos menos a menos b al cuadrado. ¿Por qué quiero la segunda? Porque la segunda es la que tiene el signo de menos. La primera aparecía con signo de más. ¿Qué me dice esa fórmula? La voy a escribir acá. Dice así. a más b es decir binomio suma al cuadrado menos binomio diferencia al cuadrado y según la identidad del ejendro esto me queda como cuatro veces el primer término por el segundo término. Por eso es importante esta identidad. Porque no tenemos que desarrollar todo el producto notable. Realmente usted aquí tiene dos productos notables. Tiene binomio sumo al cuadrado y binomio diferencia al cuadrado. Si se ponen a desarrollar todo eso va a dar una expresión muy extensa. Ahora si yo utilizo la identidad del ejendro la segunda identidad que es la que les acabo de copiar acá sería todo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya puedo identificar el binomio suma al cuadrado es raíz de siete más uno todo al cuadrado. Y ya logro identificar el binomio diferencia también ¿no? Raíz de siete menos uno todo al cuadrado. ¿Y qué signos lo separa? El signo de menos a. Según la identidad del ejendro ¿qué tengo que hacer? Te dice cuatro veces el primer término multiplicado por el segundo es decir cuatro que multiplica a la raíz cuadrada de siete y ese resultado lo tengo que multiplicar por uno pero todo el número que yo multiplique por uno no se ve alterado se conserva el mismo número por lo tanto yo digo cuatro por raíz cuadrada de siete me quedaría cuatro raíz cuadrada de siete y en el denominador ¿qué tengo? Dos raíz cuadrada de siete ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno vamos a simplificar raíz de cuadrada de siete que está en el numerador se va con raíz cuadrada de siete que está en el denominador cuatro entre dos me quedaría dos y una expresión que se veía tan complicada miren cómo fue sencillo de resolverla es cuestión como lo dije en un principio de tener vista una buena visión para poder identificar qué producto notable está apareciendo para poderlo resolver bien copien su ejercicio número cuatro y ya vamos a continuar ¡Gracias!